Dime, dime Esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Ustedes eres un charro Rocky de esquí. Una porquería, yo hay un campeón. Rocky marciano, Rocky barbroa Rocky barbia Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta marco en 200 cuero Que los zafatos te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero, ya no son raperos Ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego Bestapen, después llego Checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillos, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero Estinda bien, no son raperos No son raperos, no?